Amigos de Second Viewer Nos encontramos en nuestro spot ultra secreto Con un auto que mucha gente pidió Porque lo vieron en el video del concurso Este de acá es un Mercedes-Benz C200 W202 El sucesor del 190E que tuvimos en el canal Que también fue de mi autoridad Este de acá es de mi hermano Esta versión que tenemos acá es un C200 Elegance Es una versión un tanto anticuada quizás podría decirse Pero es bastante agradable de conducir Es muy suave, es muy rápido si lo sabes usar Y lo mejor de todo es que tiene esa magia de los Mercedes antiguos Que a pesar de ser un vehículo con tanta exclusividad Es un vehículo sumamente fácil de mantener Y sumamente fácil de conducir ¿Por qué no vamos a ver esta review? Porque estoy seguro de que usted si está buscando Un vehículo económico, divertido, elegante Sutil, pero sobre todo muy, muy confortable Entonces esta es la review que usted desearía ver Vamos con la review Y bueno, antes de continuar Nos gustaría felicitar al usuario de Instagram Axel Mag- y al suscriptor del canal Fernando Paine Milla Por haber sido los ganadores del concurso de los modelos a escala Ambos ganadores fueron contactados Y sus premios fueron entregados Ahora, como siempre Si quieres apoyarlos siempre puedes compartir el video Comentar Y unirte a los miembros del canal Cualquier aporte siempre es bien recibido Entonces, tenemos frente a nosotros al sucesor del ya mencionado en el programa El Mercedes 190 El modelo de entrada a la línea de Mercedes-Benz Este, sin embargo, llegó para continuar su legado Mostrando en su diseño las nuevas líneas que Mercedes-Benz buscaba representar para aquel entonces Líneas algo más redondeadas Con paneles limpios y lisos Pero que independientemente del tamaño o al modelo Estas se respetaban entre los modelos de la marca Veamos un plano general De cómo nace el W202 El Mercedes-Benz clase C Tipo 202 Como se le denominó internamente Es un automóvil del segmento D Fabricado por Daimler-Benz entre 1993 Y 1998 Y terminó su producción bajo la tutela de Daimler-Krysler En el año 2000 Este automóvil fue el vehículo de entrada A la línea de Mercedes-Benz Hasta que fue presentada la clase A en 1997 A lo largo de su producción Se fabricaron poco más de 1.800.000 clases C en diversas plantas En su natal Alemania Pero también en México, Sudáfrica, Tailandia, Vietnam e Indonesia Este modelo fue diseñado bajo la supervisión de Bruno Sacco En colaboración al diseñador turco Murat Gunak Quien también diseñó otros autos atemporales para otras marcas Como el Volkswagen Golf MK5 o el Peugeot 607 A diferencia del 190E Este modelo traía desde sus niveles de equipamientos más básicos Motores multivalvulares catalizados para sus variables de gasolina Frenos ABS Y una bolsa de aire para el conductor Indicando así también una transición en las nuevas tecnologías Buscando minimizar la contaminación y aumentando la seguridad pasiva del vehículo Este automóvil que tenemos aquí, el C200 Buscaba competir contra otros exponentes del segmento D Tales como el Audi A4 1.8T V5 El BMW 320i E36 y luego el E46 O incluso el Alfa Romeo 155 2.0 Twinspark y luego la 156 Pero con lo que no buscaba competir era con las contrapartes japonesas Que la agarraron por sorpresa Estas fueron el Toyota Benzys o el Nissan Primera P11 Que le fueron dignos rivales por sus eficientes y fiables motores Y sus diseños pensados para conquistar Europa Por cierto, recuerda que si quieres conocer el predecesor de la clase C Puedes ver nuestro video del Mercedes 190E Y sin más que añadir en este apartado Llegó la hora de hablar de cosas más específicas El Mercedes C200, perteneciente al segmento D Posee unas dimensiones más propias del segmento C De hecho, en un principio este automóvil iba a ser del segmento C Con unas dimensiones de 4,5 metros de largo Por 1,72 metros de ancho Y 1,42 metros de alto El W202 era 80 milímetros más largo que su predecesor Y 30 milímetros más ancho Además, poseía una distancia entre ejes de 2,67 metros de largo Con un peso bruto de 1.290 kilogramos Esta versión que tenemos acá es un C200 Elegance Pre-Facelift de 1997 Un año antes de que empezase a llegar con otros parachoques Otro maletero y otros detallitos más Por ende, al ser un C200 Posee un motor M111.940 De 4 cilindros con un ratio de compresión de 9,6 a 1 Y una culata de 16 válvulas con doble eje de leva Capaz de entregar 136 caballos de fuerza y 190 Nm de torque Si bien aparenta ser un motor poco potente respecto a su cilindrada En comparación a los 150 caballos que ofrecía tanto el BMW con sus 6 cilindros El Audi A4 1.8T O los 155 caballos del Alfa Romeo con el motor Twinspark El Mercedes era el más eficiente y económico Puesto que utilizaba un sistema de inyección muy inteligente desarrollado por Siemens Integraba la gestión del combustible y el encendido Funcionando como un sistema de densidad y velocidad Ya que el tipo de mezcla de combustible dependía de las revoluciones por minuto El ángulo del sensor de posición del acelerador Y la presión del sensor MAP Si, momento nerd de Second Viewer Que explica por qué este es uno de los autos 92 a gasolina más eficientes Pero continuémoslo, porque seguramente les va a interesar Este sistema básicamente es que los inyectores funcionan En pares con carga parcial o en conjunto con la carga completa El sistema utiliza dos bobinas de encendido Porque ya era hora de jubilar los distribuidores Entonces los cilindros detonan en pares O sea, el 1 y el 4 juntos Y el 2 y el 3 juntos El CKP o el sensor de posición de cigüeñal Que eso es lo que significa la sigla Es capaz de detectar el movimiento de dos placas radiales opuestas en el volante de inercia Lo que permite una lectura muy, muy precisa sobre qué par de cilindros detonar Y qué grupo de inyectores accionar Y qué par de cilindros y qué par de inyectores no Después de esa clase de inyección muy breve y muy nerd Te puedes imaginar el consumo de este vehículo Con 13 km por litro en autopistas y 8 km por litro en ciudad Junto a su tanque de combustible de 62 litros El C200 con este motor era capaz de rendir hasta 805 km de autonomía Yo personalmente conseguí un poco más de 700 Ya que lo utilicé en autopistas y avenidas principales Cuando no podía usar el 190 E incluso ahora que el 190 lo vendí Y aún no me lo creo Es uno de los autos más eficientes que he conducido Y tiene más de 20 años Además, quizás no sea el más potente de sus competidores Pero al poseer el opcional de caja automática 4G Tronic 722,4 Es increíble lo largas que son sus marchas Por lo que es capaz de llegar hasta 210 km por hora E ir bastante descansado a 120 km Descansado para hacer un 4 cilindros, claro está Así que, Twin Spark o Vanos O tener un turbo cargador Como fue en el caso de Audi Honestamente, podrán haber hecho más potentes sus autos Pero Mercedes conoce su mercado Y supo dónde atacar En la eficiencia del combustible Al final, el C200 llega un poco más lejos Y en una carrera de quien llega más lejos Las cartas están tiradas Ahora, hablemos de algo que no nos maree tanto Porque quizás todavía estás digiriendo Toda la información mencionada anteriormente Que quizás ni siquiera tenías que saberla Literalmente solamente me pediste la hora Jeje, bueno Veamos el diseño El diseño del 202 es sumamente conservador Y ciertamente sorprende que mi hermano Un metalero que no se mere la camisa adentro Haya enfocado su vista en este automóvil Con líneas rectas, curvas en sus justas medidas Y elegantes paneles El C200 se presenta como uno de los automóviles Más sofisticados y refinados de su segmento Entregando una sensación de lujo y de confort Que pocas marcas son capaces de entregar Por el presupuesto De frente, es un hermoso Mercedes Clase S Pero chiquito Con su obvio emblema en el capó Y con unas luces que al igual a las del 190 Integran sus neblineros en la zona interior Para así no interrumpir las líneas inferiores Utilizadas por el parachoques Además, este foco integra un córner translúcido Para los intermitentes Bajo los focos Encontraremos unas especies de pestañas Que luego se convierten en las molduras laterales Mientras el parachoques envolvente lo cubre Y rodea con suavidad en sus líneas De lado, nos encontraremos con algo bien particular Y es que este modelo no tiene nada de clase S o de clase E Sino que busca hacer algo por su propia voluntad Con una moldura en un tono algo más oscuro Y cromos en la justa medida El clase C de lado Posee uno de los diseños más atemporales Que sea presentado en 1993 O que sea presentado en el 2005 Lo logran hacer que el auto se vea exactamente igual de nuevo Posee unas ventanas amplias Que bajan hasta su tope máximo A ras de los paneles de las puertas Disminuyendo así el ruido del viento Sus espejos poseen una forma que aparentan ir integrados En el marco de la ventana Y tienen unas manillas realmente pesadas y agradables Muy firmes de accionar Con lindos detalles en cromo El trasero del vehículo es, a mi juicio Una parte bastante poco inspiradora Es de los traseros de Mercedes Que menos me terminan de convencer Por la forma abrupta en que termina Es como si se hubieran quedado sin presupuesto Para hacerle siquiera algo al trasero El parachoques es tan corto Que si no fuera por la moldura Parecería un muro liso y sin relieve Con unos focos traseros que son literalmente Los focos del W124 Con un triángulo extra arriba Al menos, al ser la versión europea Posee un portapatentes europeo A diferencia del norteamericano Que posee un espacio mucho más pequeño Haciendo que tenga aún menos forma el maletero De todos modos Es una opinión personal A mi hermano le encanta la línea recta Que posee este maletero Por lo que ya va en el gusto De quien quiera comprar el vehículo Algo que si me encanta Y demasiado Son las llantas que posee este C200 en específico Y el color Que es exclusivo de las versiones elegance y superiores Muchos clases C más básicos Poseen colores más satinados y brillantes Pero este posee un clásico beige metalizado bitono Y con unas hermosas llantas de aluminio de 15 pulgadas Infinitamente mejor que las tapas lisas de plástico Y esos colores tan pálidos que traía la versión classic Pero ya Veamos el interior Porque algo que de verdad es hermoso en este auto Es el interior A mucha gente no le gustaba la abundancia en botones Que tenía el W140 clase S Pero les tengo una solución Comprar un clase C W202 El interior es tan elegante Sobrio y bien terminado Que hace ver mi habitación O mi sala de estar como una bodega Hay maderas Plásticos blandos y duros en su justa medida Vinilo Una instrumentación pulcra y bien lograda Y un sentido al tacto que ningún otro auto me ha entregado Posee climatizador Bisona Control crucero Frenos ABS Que al menos en este modelo funcionan cuando quieren Doble bolsa de aire Sunroof Y una radio que lamentablemente fue cambiada Pero que al menos suena muy bien Este auto es de verdad Uno de los más ricos en los que me he podido subir Y me sorprende la evolución en ese sentido Si el 190 ya era un auto agradable Este es infinitamente superior Mucho mejor insonorizado Con una mejor instrumentación Y lo mejor de todo La madera está pulida No como la del 190E Que parecía un tablón de una iglesia Además Este a diferencia del 190 Posee reposacabezas traseros Y su maletero es bastante más amplio Con sus 430 litros de capacidad Pero bueno Creo que es hora de hablar de su apartado dinámico Y la verdad es que este auto Es bastante, bastante genial Porque posee una suspensión delantera independiente De doble bandeja Y una suspensión trasera independiente Del tipo Multilink Con barra estabilizadora Muy similar a lo que encontraríamos En un Alfa Romeo 156 Sin embargo Este al ser tracción trasera Y un tanto más pesado Se agarra con algo más de torpeza Pero tiene menos subviraje No conforme con eso Nos encontraremos con frenos de disco En las 4 ruedas Delanteros ventilados Y sólidos detrás Sin embargo En líneas rectas Podría no ser la versión más rápida Por lo que se vendieron posteriormente Versiones deportivas AMG de este modelo La C32 o la C43 De todos modos Esta configuración de suspensión Lo convierte en uno de los automóviles Más bajos que me he subido de Mercedes-Benz Pero que a la vez Más suaves se sienten Si bien absorbe todos los golpes del camino Y si pasan los resaltos Puedes golpear abajo Si no disminuyes menos de 20 km por hora El C200 W202 Tiene un andar excepcional y refinado Que es capaz incluso de hacerte olvidar La velocidad a la que vas Entonces Tenemos frente a nosotros Un automóvil agradable a la vista Cómodo y muy equipado Muy económico Con un excelente nivel de terminaciones Y que en las manos correctas Puede dar una experiencia de manejo Sumamente relajante O sumamente dinámica Sin embargo En su apartado de seguridad Independiente a las bolsas de aire O a la seguridad pasiva Y los refuerzos de la carrocería Este vehículo solamente consiguió Dos estrellas de cinco en Euro NCAP Dejándolo así Como uno de los Mercedes Más inseguros de la época Pero hey ¿Qué esperabas? Euro NCAP recién se estaba lanzando Para ese entonces Y Mercedes venía innovando Desde hace años Con sus sistemas de seguridad No se puede castigar por eso Porque intentó ser seguro Sin necesidad De un organismo que lo regulase Así que simplemente No te estrelles Y este auto será para toda la vida Así que ¿Podríamos decir que este Mercedes Es un automóvil perfecto Para todas las ocasiones? La verdad no estoy seguro Es famoso que los autos de los noventas En su búsqueda por innovar Ocasionalmente la caguen Pasa en todas las marcas Y pasó con la competencia De este automóvil Los BMW E46 Por ejemplo Son famosos por explotar Sus empaquetaduras O sus sistemas de refrigeración Completamente plásticos Y los Alfa Romeo Son famosos por sus problemas eléctricos Y por trabar las válvulas Por los malos calados en la distribución ¿Cuál es el problema del famoso W202? Bueno Su problema es bastante general Porque atacó a muchos Mercedes de su época Y era básicamente el cableado ecológico Este al menos No tiene ese problema Ni por el año Ni por nada Y aparentemente Le hicieron un cambio de ramal Porque está como nuevo Pero otros W202 Específicamente del 93 al 96 Son famosos por ser auténticos árboles de pascua Y dejar botado a sus dueños Por los ramales biodegradables Si vas a buscar un W202 Te recomendamos buscar uno del 97 en adelante Ya que es muy probable Que estos no tengan esos problemas Fuera de eso El mantenimiento de uno de estos Mercedes Al igual que el del 190 Es sumamente económico Para ser un Mercedes Si has tenido autos baratos Véase Un Corsa Un Fiat Uno O un Maruti O algo así Seguramente este auto Te va a parecer bastante más caro de mantener Porque sus repuestos Salen un poco más del doble Que saldría uno en su equivalente barato Pero si tuviste un BMW Un Opel Un Alfa Incluso un Ford O algo de esa onda El mantenimiento de estos Mercedes Te va a sorprender Porque los repuestos son muy baratos Y la dificultad de mantener uno Es similar a la de mantener cualquier auto Solamente procura no intervenir la electrónica Con cualquier persona Y este auto va a ser eterno Y si lo quieres vender Se te va a vender solo Actualmente por la pandemia Quizás subieron de precio Pero pongo a mi hermano de ejemplo Se aburrió de rebotar en su Samurai Y me pidió el 190 un día Y se dio cuenta Que por mucho que estos autos sean Mercedes Son de verdad un muy muy buen producto Asequible Económico Y funcional Es un automóvil honesto Que si bien posee 4 ruedas Y un volante Sus atributos Y su equipamiento Lo convierten En uno de los mejores autos Que alguien podría adquirir Por un presupuesto Que bordee los 4 millones Es eficiente Cómodo Agradable Y relajante Capaz de transformar La experiencia de conducir De algo tedioso A algo divertido Y que da gusto hacer Si pueden encontrar uno bueno Y quieren comprar uno Háganlo Pero primero Vean lo que les tengo que mostrar Y bueno ¿Por qué no vamos a darle una vuelta A este auto aparentemente de Tata? Porque estoy seguro De que ustedes también Quieren saber Cómo se siente manejar Un C200 Específicamente un W202 ¿Será cómo manejar un 190? Descubramoslo Ahí está bien Y bueno Empezamos la prueba De manejo aquí Del W202 El que viene después Del W201 Obviamente El 190E Que tuvimos en el canal Era el mío ¿Qué les puedo decir De este auto? La disonorización Es mejor que la del 190 La suspensión Es mejor que la del 190 Y es mucho más dinámica Y deportiva Es de hecho más bajo Se nota en el video Los frenos En el 190E Funcionaba el ADS Y en este Por alguna extraña razón Hoy día no funciona A veces se prende el testigo Otras veces no A ver La caja Es exactamente La misma caja Del 190E Una 4G Tronic Y mira Como anda este auto 70 Muy suave Muy refinado Hermoso Hermoso De verdad Diferencias Fuertes con el 190E Además de De ser obviamente Más nuevo Este no tiene freno de mano Sino que tiene un freno de pedal Las luces también van acá Tiene Tiene reposacabezas Tiene el cierre aquí En vez de bajarse directo aquí El pestillo Acabo de cerrar el auto Por cierto Pero tiene muchas similitudes También con el 190E Por ejemplo Tenemos un solo Limpiaparabrizas Vamos a pisar un poquito Dejamos que pase este auto Puedo bajar una marcha 100 110 No es una caja tan ágil No es una caja tan rápida Y ciertamente No es tan O más rápido Que el 190E De hecho se siente Bastante similar Sin embargo Este a 120E Va mucho más descansado Que el 190E Que a 120E Iba como a 3500E Mientras que este Va a 3000 vueltas La dissonarización Obviamente es mejor El 190E Que tuve yo Tenía como un ruido En la ventana Y este Mira Nada La alineación También está mejor Que el 190E Que tuve Definitivamente Mi hermano Me copió Y salió con un auto mejor Pero bueno Cosas que pasan Además Este auto Yo lo veo Y es como Un clase S Chiquito ¿Por qué lo digo? Porque La calidad De las terminaciones Del climatizador Del volante El cuerito Los plásticos Todo Es como Un clase S 140 En miniatura El frente Por ejemplo Es muy parecido A un W140 El Poto Más o menos Podríamos decir Que sí Podríamos decir Que no Yo lo encuentro Más parecido A un Poto De W124 Con un corner Chico en medio El diseño De este auto Si viene De primo saco A mi me encanta Pero el Poto Nunca me gustó tanto Porque es muy Muy recto Definitivamente Es un buen vehículo Para una familia O para alguien O para alguien solo Porque más encima Es un auto Muy económico Es espacioso Es práctico Y la mejor parte Es que su tanque Hace más de 800 kilómetros De autonomía A mi me ha hecho eso Bueno Se llena con benzina De 97 No le puedes poner otra Y se llena Con casi 70 litros Así que sí Es bastante más Gastador también O sea No es que sea más gastador Es que tiene un mayor tanque Veamos cómo se comporta Más dinámicamente Su kick-down No funciona del todo A menos que de verdad Lo presiones Y todavía no funciona Ya Pero es porque ya Tomó su ritmo ¿Ves? No va a bajar de marcha Ahora que va a 3000 vueltas Se puede pitear la caja O se puede pitear el motor 120 130 140 Soltamos Y aparentemente El volante de Inersi Es muy pesado Porque la velocidad Se mantiene No es que el auto Sea tan pesado Pero sí es un auto Que cuando sueltas El cerradador Se mantiene Me encanta Es divertido Este auto Dentro de todo Dentro de lo Anticuado Que pueda llegar a ser Puta que es rico Este auto Es como Un auto de viejo Pero Con mucho estilo No es como Un auto de viejo De mierda Es como un auto De viejo bacán Y por el precio La zorra La zorra El auto Es un miedo La bocina Es como lo único Que no me logra Terminar de convencer Mira cómo suena ¿Qué es esto? Tengo un Mercedes Y tengo una bocina De Hyundai Santa Fe Mira weón Mira weón Pero ya Ignorando ese detalle El aire acondicionado Es exquisito Tiene climatizador Bisona Enfría muy bien La madera La calidad De las terminaciones Aquí adentro No weón Que auto más rico Así que Bueno De mantenimiento No es tan caro Aunque Aunque mucha gente No lo crea Yo siempre cuando manejo Estos Mercedes Me sorprende Que el mantenimiento No sea caro Es como muy distinto A la opinión popular De otras personas Porque Porque Ya es un Mercedes Tienes la estrella Tienes todo eso Pero Un filtro sale ¿Cuánto? 5 lucas Hay piezas de motor Hay piezas de suspensión Que caras no son A este auto Le compré Los Los terminales De dirección En menos de 40 lucas Wow Y son Delfi Hechos en Turquía Son Muy buenos Weón Le compré El esquinero Que se rompió Por un original En 50 lucas Nuevo Entonces Cuando la gente Dice que Mercedes Es una marca Cara de mantener Yo les digo No weón Es caro de mantener En concesionario Pero Es fácil de mantener En un taller Cualquiera No es una mecánica Tan complicada Y la disponibilidad De repuestos Es Abundante Yo no lo pensé Con el 190 Pero me sorprendió La cantidad De repuestos Que había Para ese auto Y nuevamente Me sorprende Con el C200 Vamos a darle Una pizarra No baja a cambio El Kingtime No quiere funcionar Pero ya llegamos A 90 Y ahí están Los 100 Que rico Es un auto Tan confortable Tan silencioso Tan de señor Tan de abuelo Yo encantado Me iría sentado atrás Si fuera un niño De 5 años Y viera a mi abuelo Conducir un auto así Que belleza de auto Mi hermano la hizo Al comprar este auto Porque Lo compró Un buen precio Con una muy buena calidad De mantenimiento Con aceites de verdad No bueno Este auto está muy bueno Y si tú puedes adquirir Uno de estos Hazlo Porque te va a encantar Es de los últimos Mercedes de verdad Así que Sin nada más Que añadir Los invito A continuar Con la review Uy Que buen rollo de giro La puta madre Weón Entonces ¿Es este Uno de los mejores autos Por un presupuesto Moderado? Definitivamente Una de las cosas Que más me llena Es cuando mucha gente Por nuestros videos Decide comprar Uno de estos autos Pasó con el 505 Con el 323 Con el 300E Y esta vez Pasó en vivo Mi hermano probó el 190 Y dos días después Llegó con algo mejor Mi deber como presentador Es mostrarles esto Y compartirles la experiencia Porque de verdad El auto vale la pena Y en estas condiciones La vale aún más ¿Qué te pareció la review? Déjanos tus comentarios De paso Recuerda suscribirte al canal Eso nos ayuda un montón Y seguirnos en nuestras redes sociales también Instagram como Second-Viewer Facebook como Second-Viewer Y te queremos contar Que estamos organizando Una junta Ahora que se levantaron Algunas restricciones Así que si te interesa participar Sigue nuestros medios De paso Si quieres colaborar con el canal Puedes sumarte a los miembros del canal Compartir tu auto con nosotros O simplemente comentar Y compartir los videos Así que Eso ha sido todo Un abrazo enorme Y nos vemos en una próxima review ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!